Amén, amados hermanos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta noche les traigo la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11 y 12. Amén. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta noche a través de su palabra. ¿Qué nos dice? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Amados hermanos, vamos a orar para que sea Dios tomando control absolutamente de todo. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. Amado Padre, te queremos pedir, Señor, que seas tú tomando control absolutamente de todo. Por favor, ayúdanos, amado Dios, porque solamente tú sabes por las cosas que nosotros estamos pasando en estos momentos. Solo tú conoces nuestras necesidades, solamente tú conoces nuestras debilidades, solamente tú, amado Padre, sabes todo de nosotros. Te pedimos, amado Padre, que seas tú tomando control absolutamente de todo. Que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe tu palabra. Ahora, ministranos a través de tu palabra, Señor, danos un poco de tu sabiduría para poder comprender tu palabra y todo lo que tú nos vas a hablar en esta noche y que todo lo que tú nos vas a enseñar se quede guardado y atesorado en nuestros corazones. Gracias, Señor. Toda la gloria y honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta noche? Bueno, si es que tú en algún momento, amados hermanos, se han preguntado, ¿cómo debo servir a Dios? ¿Cómo debe ser mi actitud? ¿Cómo debo yo mostrarme delante de Dios? Bueno, su palabra aquí nos dice, ferviente en espíritu y no perezosos. Amados hermanos, para hacer la obra de Dios, Dios requiere de personas, de nosotros, que seamos personas activas y no pasivas. No personas que solamente vayan de la iglesia a su casa y de su casa a la iglesia y que no hagan nada más. ¿Cómo compartes todo lo que Dios te enseña? ¿Cómo compartes el amor de Dios para las personas que necesitan de Dios? ¿Cómo tú experimentas el poder, la misericordia, el amor, lo sobrenatural, lo maravilloso que es Dios? Si no sales al campo, si no sales afuera a compartir la palabra, a evangelizar, a ayudar a los necesitados. ¿Cómo es que uno puede decir, yo soy hijo o hija de Dios, si es que no tienes amor por las almas? ¿Cómo podemos decir que somos hijos o hijas de Dios, si no tenemos amor por las almas? Dios nos dijo, si me amas, guárdame mandamientos. También nos dijo que el primero y segundo mandamiento con promesa, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu mente, corazón y con todo tu ser. Ese es el primero. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este caso, si tú amas a tu prójimo y si tú sabes a dónde se van a ir, si no se arrepienten, ¿por qué no haces nada? Es donde Dios nos dice, fervientes en espíritu. Cuando uno, amados hermanos, alimenta su espíritu constantemente, cuando uno está alimentando su espíritu y la carne está muriendo poco a poco, el espíritu santo, como dice su palabra, está dispuesto a la verdad, está dispuesto a obrar, está dispuesto a cumplir la gran comisión, que es predicar el evangelio a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Para eso Él te llamó, para eso Él te escogió, para eso Él te sacó de las tinieblas y te trajo a la luz. No te trajo para que simplemente todo lo que tú aprendieras, todo lo que Dios va obrando en tu vida, te lo quedes para ti. Aún incluso tu testimonio es de bendición para otras personas. ¿Cuántas personas en la calle, cuántas personas en el mundo hay necesitadas? ¿Cuántas personas que están en busca o esperando una palabra de bendición, una palabra de esperanza, una palabra de salvación, una palabra que los consuele, una palabra que les haga saber que no están solos o solas? Por eso su palabra de Dios, ¿qué nos dice? La mies es mucha, pero pocos son los obreros. ¿Y saben por qué lo dice? Justamente por eso, porque muchos de nosotros somos perezosos. Nos gusta recibir, pero no nos gusta dar. Nos gusta sentarnos a que nos entiendan, pero no nos gusta atender. Y es así, nosotros vamos a la iglesia, recibimos todo lo que el pastor nos puede dar, o de la persona que está compartiendo la palabra o la enseñanza. Aprendemos, nos informamos, pero luego, ¿qué haces con todo el conocimiento que adquieres? ¿Qué haces con toda la sabiduría que Dios te ha dado y que todo lo que conoces de su palabra, ¿qué haces? ¿Te lo guardas solamente para ti? ¿Esa es la forma correcta por la cual Dios nos ha mandado que debemos hacer? No. Nosotros tenemos que ser amados hermanos, desprendidos. Su palabra dice que es más bien aventurado dar que recibir. Y no solamente lo habla en el aspecto económico o físico que tú puedas dar o bendecir a alguien con algo material. No dice solamente de eso. Dar tu tiempo también es algo bueno. Porque requiere para visitar a una familia, para compartirle la palabra, se requiere tiempo, se requiere plata, se requiere esfuerzo. Entonces eso también es obrar y dar para el reino de Dios. Y con eso también estás haciendo tesoro en los cielos, porque estás trabajando para el reino de Dios. Y también estás ganando almas para Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, ganar almas para Cristo. Por eso, amados hermanos, hay que seguir trabajando. La única forma de que tú tengas el deseo de trabajar en la obra de Dios, es que te encuentres ferviente en espíritu. Y así mismo, tú sabes en tu raciocinio de que eso es lo que tienes que hacer. Tú sabes en tu raciocinio que tienes que caminar. Cuando digan, hay un lugar para ir a visitar, porque la persona está pasando por problemas, porque la persona quiere conocer de Dios, porque la persona quiere ser instruida por la palabra. Date tu tiempo. Anda. Ahora, ¿cómo puedes hablar o cómo puedes decir que tu Dios es maravilloso y que Él todo lo puede, si tú no lo has experimentado? ¿Cómo puedes decir que Dios es amor? ¿Cómo puedes decir que Dios sana las almas, que Dios cambia al ser humano, si tú no lo has experimentado, ni siquiera lo has experimentado con tu vida, ni tampoco lo has visto en la vida de otras personas? Por eso, amados hermanos, seamos fervientes en el espíritu y no seamos perezosos, seamos constantes en la oración, sufridos en la tribulación cuando hay problema, pero gozosos en la esperanza que es Jesucristo. Amén. Así que, amados hermanos, algo tenemos que cambiar es que debemos dejar la pereza, debemos dejar la flojera a un lado. Cuando hay necesidad, vamos. Esa es la enseñanza que nos dejó Jesús. Él iba a los lugares donde había necesidad, compartía el amor de su Padre, enseñaba la palabra de Dios, y eso es lo que nosotros también debemos hacer. Amén. Así que, amados hermanos, que tengan una bonita noche, un bonito descansar, Dios los bendiga y Dios lo guarde. Por favor, no se olviden, antes de dormir, oren, hablen con su Padre. Amén. Bendiciones. Buenas noches.